Siempre cuando estamos con un diseñador es para preguntarle de tendencias, de qué es la propuesta que van a traer para este 2017 en cuanto a moda, pero pocas veces hablamos del diseñador como tal, de lo que le gusta y lo que no, y para eso está esta sección de moda con los famosos. Bienvenido, María Luisa. Muchas gracias, feliz de estar acá. María Luisa, hablemos de lo que te gusta a ti. ¿Cuál es el estilo de María Luisa Ortiz? Bueno, mi estilo es romántico porque es muy femenino y es nostálgico porque siempre busco referencias o me llaman siempre la atención las referencias de épocas como entre los años veintes y sesentas. ¿Qué tenemos en el clóset de María Luisa Ortiz? ¿Eso qué nos falta? Bueno, en mi clóset no falta un pantalón negro, no falta una ropa interior súper sexy. Y debo decir que tampoco estos zapatos o de este tipo de zapatos Oxford. Estos zapatos tampoco faltan con tacón, sin tacón, blanco y negro. Y eso que no va a estar nunca en tu clóset, ¿qué sería? Bueno, estuve en una época que fueron las minifaldas, en este momento pues ya no están. No va a estar nunca una ombliguera jamás. ¿Y en qué anda María Luisa? ¿Cuáles son los proyectos para este 2017? Seguir con mi trabajo sobre medidas, mi trabajo corporativo y mis asesorías corporativas a nivel de imagen y uniformes de empresas y además un proyecto divino en el que estoy trabajando desde el año pasado con Diego Guarnizo que se llama Soy, donde queremos contarle a la gente quiénes son los artesanos de este país, dónde viven, cómo trabajan, en qué trabajan. Despídete contándole a todos los televidentes tus redes sociales para que estén muy pendientes de todos los proyectos que tienes en este año. ¡Ay, chévere! Bueno, mis redes sociales son Twitter e Instagram, Ortiz, arroba Ortiz María Luisa. En Instagram también tenemos arroba Soy Diego y María Luisa. Gracias. Chao, chao.